Estamos acá en Bolivia desde hace 18 años como Electrojet Bolivia. Electrojet Bolivia es una empresa familiar que estamos en la zona troncal de Bolivia. Electrojet nació en la ciudad de La Paz, posteriormente venimos a la ciudad de Santa Cruz y últimamente se aperturó en la ciudad de Cochabamba. En las tres ciudades estamos en este momento liderando en el rubro eléctrico. Este crecimiento se debe más que todo al capital humano que vamos capacitando día a día en dos aspectos fundamentales, que es la parte técnica y los valores humanos. Señor Rubén, terminando este primer ciclo de días verdes, ¿cuál ha sido su percepción en cuanto a la campaña? Para nosotros, para Electrojet Bolivia, es una gran experiencia porque uno permite el gran posicionamiento de la marca Schneider que estamos manejando y de la misma manera también refuerza el posicionamiento de nuestra compañía. No esperábamos tanto llegar a estos niveles de ventas que tuvimos, tanto Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. La verdad, los últimos que han sido La Paz y Cochabamba han superado las expectativas que tuvimos. Entonces, es una gran esperanza y un gran motivador para nosotros para seguir adelante con las líneas Schneider. ¿Qué espera del siguiente ciclo de días verdes con el día de Schneider? Estamos con más ganas preparando en todos los aspectos, en el aspecto publicitario, en el aspecto de invitaciones, en el aspecto de mostrar los productos de Schneider, revisar los precios, revisar las políticas de comercialización, de tal modo que la siguiente jornada sea un éxito total porque Schneider es una marca amada, ha sido muy bien recibido acá en Bolivia, por lo tanto, estamos con mucha esperanza. Como Electrored Bolivia, estamos sumamente agradecidos a Schneider porque permitió posicionarnos con más fuerza y tenemos las expectativas de crecer con nuestras importaciones y por ende van a subir bastante las ventas. En este momento hay bastante expectativa en distintos rubros de nuestros clientes por conocer y tenerlos la marca Schneider. Para este efecto, creo un gran agradecimiento primero a los clientes, dos, a mi equipo de ventas, tres, mis socios que van colaborando con bastante fuerza y por último al equipo Schneider, tanto en Bolivia, Perú y la central en Francia.